Buenos días, estamos en la tercera conferencia sobre inversiones de Morningstar y tenemos la oportunidad de entrevistar a Domingo Torres, responsable de ventas institucionales para Iberia de Lázar. Buenos días, Domingo. Buenos días, ¿qué tal? La primera pregunta es obligada y es ¿qué estrategias de inversión siguen desde Lázar para invertir en este mercado convulso? Bueno, desde Lázar lo primero que hay que decir es que somos seleccionadores, no somos stock picker o bond picker, es decir, que nuestro auténtico valor añadido va a ser seleccionar las empresas que van a crear valor y que van a dar rentabilidad a nuestros clientes, obviamente. Luego ya adentrándonos un poquito más a filosofías de inversión o la actualidad, cómo se repercute la actualidad en nuestra inversión, ahora mismo jugamos mucho temáticas, temáticas como la recuperación en la eurozona, porque creemos que son temáticas que van a dar mucha más rentabilidad que ser simplemente seguidores de mercado. O sea, somos bastante positivos, si bien la recuperación no está a la altura de lo que estábamos esperando, pero no obstante, vemos claros indicadores de recuperación y también vemos claros indicadores de que nuestros clientes, bueno, pues tienen buena rentabilidad con las temáticas que ofrecemos, pero ante todo, yo creo que lo que ofrecemos a nuestros clientes, el auténtico valor añadido, es esta selección que hacemos gracias al análisis de nuestros gestores. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener un buen gestor? Hombre, un buen gestor, yo creo que efectivamente hay cualidades intrínsecas, análisis, actualidad, bueno, todo lo que yo creo que tienen todos los gestores ahora mismo en el mercado, y luego hay unas cualidades humanas que son muy, muy importantes, como la curiosidad, por ejemplo, también como el olfato, porque yo creo que más allá de las cifras que van a analizar, pues hay muchos otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, desde el azar, ninguna empresa en cartera no ha sido visitada, o sea, obviamente, nuestro gestor ha ido, por lo menos una vez in situ, a ver la empresa en la que estamos invirtiendo. Es importante porque a la simple vista, por ejemplo, de la empresa, del entorno, del contacto con los directivos, pues se puede saber a veces mucho más que lo que se lee en cifras, que muchas veces, bueno, pues son históricas o son pasadas, luego la proyección yo creo que se tiene en el momento y en situ. Pero yo creo que, perdón, ante todo, son cualidades, hay que tener una gran cultura financiera, una gran curiosidad y, sobre todo, no pararse las cifras. ¿Y cuáles son las cualidades que debe tener un buen inversor a la hora de decidir invertir en fondos de inversión? Hombre, no quiero adentrarme a calificaciones de buen inversor o mal inversor, pero creo que la primera es definir su perfil de riesgo y saber qué se está dispuesto a perder y hasta dónde se quiere ir. Una vez que ya tenemos el perfil de riesgo en cabeza, pues podemos adentrarnos a inversiones en renta fija o renta variable en función de lo que tengan. El buen inversor debe tener una cultura financiera, debe entender y saber un poco captar la actualidad de los mercados y, sobre todo, debe siempre tener en cabeza algo que se llama diversificación y yo creo que es por eso que elige fondos de inversión, porque, claro, diversifica el riesgo muchísimo y no tiene exposiciones en directo. Yo creo que la primera cualidad para el inversor también, pues igual es curiosidad, interés por el mercado y no simplemente, diría yo, rasgos especulativos. O sea, ganar dinero en poco tiempo conlleva mucho riesgo. Pues esto ha sido todo. Nosotros seguimos informándonos en bolsamanía.com.